La gestión del concejal Hugo Guajardo de la comuna de Molina permitió que este miércoles el destacado entrenador de Español de Talca, Pedro Barrasa, realizara una clínica deportiva para mujeres y jóvenes aficionados al básquetbol. En la oportunidad fue acompañado por dos de sus hijos, Pablo, jugador de Español de Talca y ganador de importantes títulos, e incluso se coronó campeón de la 41 versión del campeonato Didomani, tras superar en el partido final al defensor del título Boston College por 93 a 72. Bueno, se debe a una invitación que nos hizo el concejal Hugo Guajardo para que aportáramos un poquito con un granito de arena para compartir experiencia con la gente del básquetbol de Molina. Para mí ha sido un agrado venir acá, encontrarme con gente que les gusta la práctica del básquet y encontrarme con un grupo de muchachas bien entusiastas para así fomentar esta práctica. Bueno, vieron mi hijo, básicamente, Pablo, Pedro y una niña que es seleccionada chilena de básquet, jugó el mundial de básquet ahora en Puerto Montt, para que se de Pablo, Pablo andó también jugando varios sudamericanos, y la verdad que contento con aportar a la gente del básquet y a la comuna de Molina. Los asistentes a esta clínica escucharon con atención las recomendaciones de Pedro Barrasa, quien les enseñó algunas técnicas de ataque y defensa, y por sobre todo lo importante que es la constancia en esta disciplina. Muy contento como concejal de la comuna de Molina, porque hoy día hemos tenido la oportunidad de tener en nuestro gimnasio municipal a la familia Barrasa, en pleno, unos tremendos deportistas de la región del Maule, seleccionada nacional, la dama que nos acompaña de básquetbol femenino, los hermanos Barrasa y junto a Pedro, que es el entrenador con mucha trayectoria, nos han venido gentilmente a dar una clínica, a compartir con nuestros deportistas lo que es el desarrollo del básquetbol. La comuna de Molina fue una comuna que antiguamente el básquetbol estuvo tremendamente potenciado, y que hoy día con este tipo de iniciativas queremos seguirlo potenciando más. Por lo tanto, contento como lo decía como autoridad de la comuna, y espero que esta nueva experiencia de vida le sirva a nuestros deportistas. Me parece muy grata, enormemente agradecida, puesto que hace mucho tiempo que nosotros no tenemos la posibilidad de tener una clínica, o decir, una mini clínica como en este instante, y estamos contentos porque a los chiquillos les falta mucho, mucho porque empezamos muy tarde con este grupo de niños o de jóvenes, entonces queremos reactivar el básquetbol, porque antiguamente habíamos muchos equipos, y hoy solamente tenemos un representativo de damas, un representativo de varones, y eso es lo que estamos promoviendo y aprovechando acá en nuestra comuna. Fuimos a un campeonato ahora alicantén, salimos primera en damas, segunda en varones, entonces creo que en Molina hay harto potencial, el cual tenemos que aprovechar, pero tenemos que formar jugadores, y esto es una buena instancia para poder motivarlos, y que los chiquillos vengan al gimnasio y que no se vean Molina solamente fútbol. También hay base, hay otras disciplinas bonitas, y que los niños tengan la posibilidad de aprender un deporte tan bonito como este. ¡Gracias! ¡Gracias!